Gracias Victoria y buenas tardes, tal y como usted lo mencionó, el triunfo de la Selección Nacional convocó a miles de costarricenses a celebrar, sin embargo, esto llevó a que se registraran actos de violencia como riñas, principalmente en la capital de San José, así como accidentes de tránsito y detenciones por desorden público. A continuación, escuchemos las declaraciones del Director General de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, sobre estos incidentes. Finalmente el recuento suma un total de 486 llamadas por temas de violencia intrafamiliar, más de 600 llamadas al 911 se atendieron por desorden público, el total de aprehensiones fueron 31 personas, básicamente relacionados a temas de desorden público, de riña, también tuvimos el decomiso de dos armas de fuego, una arma blanca y pequeñas cantidades de drogas probablemente para consumo de quienes estaban celebrando. Finalmente me parece que la labor se logró sacar a Dios gracias al 100%, pero es evidente que en medio del desborde, de la alegría, lamentablemente tenemos hechos que no se deberían de dar en virtud de que el tema del respeto lo que debe privar en este tipo de actividades. Por otra parte, la Cruz Roja Costarricense activó una alerta preventiva en los 125 comités que tiene en el territorio nacional para velar por la salud de los ciudadanos. Entrada la noche lo que tuvimos fue casos un poquito más violentos, verdad, gente que ya bajo efectos del alcohol eran partícipes de actos de violencia, en los que tenían que ser intervenidos por la Cruz Roja para curar algunas de sus heridas o bien accidentes de tránsito. Por lo menos lamentablemente si tenemos el saldo de una persona fallecida en la zona sur del país, no podríamos justificar aún si obedece o no a un comportamiento post celebración, pero se da dentro de las horas de la celebración y por lo menos seis casos de personas delicadas por diferentes causas, tanto por accidentes de tránsito como por diferentes manifestaciones de violencia. Según el director de la Policía de Tránsito, Mario Calderón, los incidentes aumentaron en carretera tras finalizar los encuentros en comparación a los últimos partidos que ha tenido la tricolor. Tenemos registrados 137 incidentes o accidentes de tránsito reportados desde las dos de la tarde del día domingo a las seis de la mañana del día lunes. Esto incluye una persona fallecida, producto de un falso adelantamiento en una motocicleta. Tenemos 27 personas tomadas por medio de la flagrancia, llevadas al tribunal de flagrancia por efectos del alcohol. Este balance nos indica que hay una actividad prácticamente del doble de las actividades que desarrollamos cualquier domingo de los tras anteriores que hemos tenido en el mes de junio. Víctor, es importante mencionar que el Ministerio de Seguridad Pública junto con la Policía de Tránsito trabajarán en un plan conjunto el próximo sábado, día que se enfrentará Costa Rica contra Holanda para evitar el colapso vial precisamente aquí en la capital San José. Esta es la información que tenemos y regreso con usted al Estudio SB24. Gracias.